Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, a través de una audiencia pública que se realizó con las comunidades, generalmente con los presidentes de las asociaciones de junta, se escucharon muchas voces de descontento por la situación que atraviesa el departamento y la ciudad y sugirieron que la comisión de moralización pudiera tener una entrevista con los gobernantes y con los gerentes de algunas instituciones. Empresas de servicios públicos, también con Corpo Amazonía, ya que hay temas puntuales como el tema del impacto ambiental sobre las carteras que están en construcción, el tema de la situación de emergencia por los derrumbes en la vía Florencia-Suaza, el tema de las aguas negras alcantarillados en muchos barrios, temas de alumbrado público que han generado más inseguridad en la ciudad. En estos momentos también hay un tema muy álgido que es la situación del gas domiciliario que afecta, digamos que el 80% de la ciudadanía. También ustedes van a integrarse, van a trabajar respecto a esto, ¿no? Si estamos definiendo una reunión conjunta con estos personajes que les he señalado para que todos los integrantes de la comisión de moralización podamos escucharlos y podamos también tener una referencia de cuál es la situación y poder en determinado momento contarle también a la ciudadanía. Aunque se ha dado alguna difusión, pues hay algunas inquietudes que no han podido abordar directamente la ciudadanía, la comunidad, el control social directamente con los gobernantes. Y en la reforma que se hizo en el decreto del año anterior, en las actuaciones de la comisión, pues se permite que se hagan este tipo de integraciones para resolver temas que aquejan la comunidad. Pues ojalá contra Lor y con esta reunión se puedan dar soluciones definitivas a crisis que se están registrando en el departamento. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.